Comienza el verano y NicaTele USA se prepara para recorrer los lugares más refrescantes de Nicaragua. Este domingo en punto de las 10 de la noche no se pierda nuestro programa porque les presentaremos todo lo que vivimos en nuestro recorrido por Masachapa, playa ubicada en el Pacífico de Nicaragua. Estuvimos con gente interesante, aprendimos cosas nuevas, disfrutamos de una comida deliciosa en Restaurante Sommer. Y también estuvimos por Diriamba celebrando las fiestas patronales en el tradicional Tope de Santos que se celebra cada año en honor a San Sebastián, santo patrono de esta ciudad. Le invitamos a que no se pierda nuestro programa, estará muy interesante. Le esperamos en punto de las 10 por los canales que aparecen en pantalla.